La madre con más cantidad de partos, 69 hijos. La madre más prolífica de la historia fue una campesina de Shunya, Rusia, conocida solo como la esposa de Feodor Vasiliev, que dio a luz a no menos de 69 niños en el siglo XVIII, de 27 embarazos. Gracias por ver el video y por tu like.